Soltera, soltera, con la mano arriba, soltera, haciendo locuras. Con la mano arriba, 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 con la mano arriba, arriba, arriba. Ella quiere locura, quiere desviarse, quiere locura, quiere locura. Ella le gusta el perreo, reggaetón y el perreo, reo. La fiesta y el perreo, reo, en el bali y el perreo, reo. Que a ella le gusta el perreo, reo Regatón y el perreo, reo En la fiesta y el perreo, reo En el baile y el perreo, reo Me gustan la negrita y la plantita Me gustan la cordita y la flaquita Cuando ella mueve, esa cosita es una loquita Ponte la pared, baila al revés Hazlo lento, baby, otra vez Qué ricura cuando baila reggae, baila reggae A ella le gusta el perreo, reo Regatón y el perreo, reo La fiesta y el perreo, reo En el baile y el perreo, reo A ella le gusta el perreo, reo Regatón y el perreo, reo En la fiesta y el perreo, reo En el baile y el perreo, reo Como dice Pram, 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 pram A ella le gusta mover el bam, bam Pram, 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 pram Ella le gusta mover el bambam Ella lo mueve de forma peligrosa Perreando con sus amigas y moviendo la cola Ella lo mueve de forma peligrosa Perreando con sus amigas, sí Y moviendo la cola Es una diosa moviendo la cola Más activa que Madonna No es fuerte, no es broma La más rica de la zona Pram, 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 pram Ella le gusta mover el bambam Pram, 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 pram Ella le gusta mover el bambam Reggaeton y el perreo, reo La fiesta y el perreo, reo En el Mali y el perreo, reo Ella le gusta el perreo, reo Reggaeton y el perreo, reo En la fiesta y el perreo, reo En el Mali y el perreo, reo Oye, yo, yo, yo Soy la mano arriba, 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 arriba Riva, arriba, 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 arriba Ay yo, yo soy la mano arriba, 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 arriba Y de donde este verde Mira la vida Oye quiero mandarles saludos para toda la gente de las redes sociales Oye mami quiere mi número 66815470 Para que sigas perreando Invita a tus amigas Esto acaba de empezar Renato 507